Zelaya de primera para Puntano, va Puntano, se quiere meter en el área, se arroca con los justos a Yago. Completa Navarro, cuando pretendía llegar Vega el lateral será para Güemes. Nuevo desborde, ahí está Vega, la jugaba atrás, se impone el centro de Monge, la búsqueda de Puntano, el cabezazo, gol! ¡Gol! 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 Del gaucho Puntano, ganó en el área un frentazo pleno tras el centro de Monge, el goleador del equipo de Martel, fue la llave para ponerlo arriba al equipo. La tercera acción de ataque de este segundo tiempo, la tercera fue la vencida, esta vez no pudo gronar, ocho del complemento.